Oye, oye, tú ya no cabes en el carro, ya no cabes, eh, ya no cabes, ya no cabes, tú ya no cabes, ya no cabes, niña, niña, ¿Qué pasó vieja? ¿Qué pasó? Tú ya no cabes, niña, niña, ¿dónde está la bebé? ¿Dónde está la bebé, la bebé? Bebé, bebé, tú ya no cabes en el carro, ay, ¿qué pues? Tú ya no cabes en el carro, ¿por qué ya no cabes, eh? Eres un cachorro de un año y no cabes, ya en el carro, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? A ver, platícame, ¿cómo lo vamos a hacer? Tan bebé, tan bebé, tan bebé Oye, no crees que estás un poquito pasadita de peso, no crees que estás un poco gordi, ¿no crees que estás un poco gordi? A ver, pata, 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 ay, está muy sucia la pata ¿Bañamos? Ay, qué moneta, vieja Estás un poco gordi, tú Es lo que me ando fijando, que estás un poco gordi Un poco gordi, bebé Un poco gordi, 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 un